Buen día hermano o hermana, feliz comienzo de Adviento. En el Evangelio de hoy escuchamos, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Esa frase que repetimos casi idéntica en la Eucaristía. Así la leemos en San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, y al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Las lecturas de esta primera parte del Adviento están elegidas para hacer crecer en nosotros una certeza. Jesús es el Mesías que anunciaban los profetas. Así, hoy se nos presenta como el que hace caminar, como el que robustece las rodillas vacilantes. Así, si comprendemos que Jesús es el que tenía que venir, entenderemos también para qué nos estamos preparando para su segunda venida. En la espiritualidad del Adviento es totalmente necesaria la actitud de espera, de aguardar y vigilar la llegada del Señor. Pero de un Señor, en primer lugar, que cumple lo prometido. Y en segundo lugar, de un Señor que cuando vuelva lo hará definitivamente. Y con el Evangelio de hoy tenemos que aprender, en este tiempo, a fortalecer también la fe. Este centurión, este que no es del pueblo elegido, da lecciones. Y abre el Adviento con la posibilidad, también para nosotros, de demostrar que tenemos fe y no solo de boquilla. En el Adviento tenemos que dar testimonio, con nuestra manera de esperar, de que creemos firmemente en el cumplimiento de las profecías. Estemos seguros de que el Señor con su amor nos ayudará, nos saciará, nos curará. Porque para eso ha venido a esta tierra. Porque esa es su misión, que nosotros tenemos que extender. Hacer que el mundo se parezca lo más posible al reino. Nos seguimos viendo aquí mañana, en Dios Existe V.